Hola hola estimados amigos una vez más por acá el amigo Nelson haciéndoles un vídeo y déjenme contarles de qué me encuentro en los alrededores de mi humilde hogar así es de qué por ahí para poder mostrarles cómo aprovechar el agua y qué frutos podemos obtener cuando sólo podemos regar quizás unos palitos de limón naranjo lo que sea por ahí podemos ver de qué ahí tengo yo ayote sembrado a la parte de los arbolitos de de limón podrán ver ahí va la plantación de ayote también ahí en las partes donde la tierra es más seca están así por ahí tengo los palitos ya de de papaya que van en proceso así es de qué y podrán ver pues qué hermosura cómo están estos arbolitos así es de qué ahí está el ayote amigos la matita y en la parte donde ya esté la tierra es más buena hasta los árboles están un poco más grandes y por ahí se miran las matitas están más grandes también podrán ver qué grandes arbolitos de naranjo podrán ver qué hermoso amanecido el día de ahora amigos así amanecido esa hermosura así es de qué por aquí tengo también este nueve parras de lo que es este pitahaya pitahaya sin semilla podrán ver ya van a empezar a dar porque el año pasado este echaron muchas hola hola linda gente por acá su servidor mostrándoles cómo es que anda por acá este y cómo tiene este jardín miren podrán ver ya está echando flores pero ahorita como es buena mañana no los ha reventado también este clavel ya lleva los pétalos ya reventó unos por aquí ya los botó y quiero ver si esos van a salir aquí están otros por ahí está el arbolito así de grande por acá también así es de qué quería mostrarles algo así como esto amigos el arbolito de papayas con sus papayas este es parte también como les digo de de quizás solo estar echando una gotita de agua en el verano y ahí tenemos papayas ahí están las matitas más grandes de ayote miren amigos este es un mandarino bueno por ahí están las demás parritas de de este de pitahaya y así consecutivamente hasta llegar allá bueno lo que les quería mostrar era amigos lo que les quería mostrar amigos los que no conocen cómo es la flor de jamaica ahí está la flor de jamaica ya la corté toda y solo esas matitas había quedado perdida todo esto había sembrado flor de jamaica miren estas matitas de ayote están más grandes miren amigos les ha gustado más la tierra y miren ahí están en el tronco del árbol bueno así es de qué amigos si ha llegado el momento se ha llegado el momento el momento el momento miren lo que les quería mostrar que voy a cortar podrán observar amigos cuántas tiene aquí el arbolito de papaya esa ya va a dar punto también pero esta sí esta sí ya lo dio amigos miren colorido la vamos a medir tiene una cuarta dos cuartas amigos dos cuartas tiene quiero ver 25 50 centímetros la papaya amigos y este la otra pues la otra que ya está un poco más pequeña quiero ver está un poco más pequeña poquito más pequeña bueno así es de qué hola hola voy a proseguir a cortarla voy a hacer el primer corte por eso quería mostrárselos en el patio de mi casa y miren qué hermosas van las matas de de ayote así es de que el agua cuando les tiro agua por encima se molestan tantito de tirarles con más cuidado así es de que voy a cortar la primer papaya amigos en el año 2021 aquí está amigos la papaya ya la vamos a ralear para ver qué color tiene por dentro y por aquí está la otra vamos a proseguir también a cortarla por ahí está pegada todavía aquí así es de que vamos a cortarla amigos wow así es de que ahí está la papaya ya estaba de punto así es de que gracias por estar allí amigos para mí es un gran privilegio poderles mostrar como decirle estas dos papayas hermosas dos papayas hermosas amigos como podrán ver ahí casi las dos son iguales wow casi son iguales solo que una tiene una forma diferente y pues por aquí tengo mi jardín que todavía no ha lleva las florcitas y no ha reventado porque no es hora todavía ahí tiene todos los petalitos así es de que aquí también y así sucesivamente amigos florecitas el árbol de navidad que tengo enfrente porque este lo lo utilicé de navidad por decir así por eso a veces lo no lo dejo que se trepe mucho para para que siempre me dé esa utilidad así es de que gracias por estar ahí pendiente amigos bendiciones para cada uno el amigo Nelson los saluda y desde acá con estas dos papayas con estas dos hermosuras amigos se despide su amigo y servidor Nelson por acá este tengo unos árboles también que empiezan a dar flores porque periodo de verano no dan pero llevan ya así es de que desde acá su amigo y servidor Nelson hola hola les saluda gracias por estar ahí pendiente y desde las contordas de mi hogar este me despido de ustedes bendiciones para cada uno de los que están ahí saluditos gracias 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 Gracias.